MULSAAN. Eficiencia y precisión en el manejo de la chicharrita del maíz. Cada año, los retrasos en el crecimiento del maíz desafían a los productores debido al gran nivel de daño. La chicharrita del maíz es el vector responsable de la transmisión de bacterias y virus que causan estas enfermedades. Debido a su rápida proliferación y dispersión, es fundamental vigilar y controlar esta plaga de insectos. El bioinsecticida MULSAAN es una herramienta eficiente en el manejo de la chicharrita del maíz. Después de la aplicación, el producto actúa por contacto directo en el objetivo y se adhiere a la plaga, provocando la muerte tanto de ninfas como de adultos. Debido a su excelente acción prolongada y residual, MULSAAN tiene mayores posibilidades de llegar a los insectos plaga sin aumentar su resistencia, proporcionando así excelentes resultados en el campo. Ideal para el manejo integrado de plagas. Indicado para el manejo de resistencia de insectos plaga e insecticidas químicos. Preserva a los enemigos naturales de las plagas.